La verdad que es un sentimiento encontrado, porque como uno representa a la policía, estos casos, lejos de alegrarnos, nos entristece, pero el trabajo se tiene que llevar adelante. La sociedad siempre espera la respuesta y nosotros como tal la damos. Nosotros hace un tiempo concurrimos ahí por una cuestión de condiciones de trabajo y lamentablemente vimos, y cito, algunas irregularidades que después las empezamos a trabajar en forma reservada con el Instituto Nacional de Rehabilitación y con el propio Ministerio del Interior. ¿Cuáles irregularidades? Y por ejemplo, la que nos preocupaba más a nosotros era la custodia del personal femenino hecha por personal masculino, que eso se presta para lo que quiera pensar cada uno. Y el otro tema era el funcionamiento de un almacén, porque nosotros sabíamos que en la cárcel modelo de Punta Rieles funciona un almacén, pero que lo administra una empresa privada. ¿Y en este caso? Y en este caso lo administraba la propia administración. Estamos evaluando hacer alguna denuncia penal, porque hay más telas para cortar, hubo unos hechos ahí que no los voy a mencionar, pero de que son pasibles de denuncia penal contra autoridades. ¿Y irregularidades a nivel administrativo o a nivel funcional? Sí, sí, administrativo y funcional, las dos cosas. Cuando ocurre algo de esto, siempre lo mejor es por lo menos apartar a quienes están al mando para poder hacer una investigación como la gente. Y bueno, la verdad que esta vuelta no tenemos nada que decir del Ministerio del Interior. Se dio con una celeridad bastante importante en cuanto a lo que estamos acostumbrados, y siempre hubo una recesión por escucharnos, y bueno, nosotros todo lo hicimos por escrito. Las denuncias fueron muy fundadas y bueno, lamentablemente pasó lo que pasó.